Estamos en Sitbalche, Campeche. Sitbalche en español es uno y che es árbol. Estudio en la escuela de la Revolución Mexicana y acá cantamos el himno campechano en lengua maya. Mi frase favorita es y quiere decir en español A mí me gusta cuando cantan todos porque se oye fuerte y siento como si me vuelvo más feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!